Lo que nos puede costar esta jugada muchachos, espero que no, pero hemos perdonado mucho en el primer tiempo, en el segundo tiempo hemos tenido pocas y esta no podemos dejarla pasar Hola gente que tal, bienvenidos una vez más, vuelve la U, no pudimos jugar ese 7 de agosto, decisiones de la policía, de Grenko, no sabemos en realidad de quien Pero la fecha la jugamos el día de hoy, ante Cienciano, un rival muy difícil, pero esperemos que tengamos un buen resultado después de las celebraciones del 7 de agosto a los 97 años Esperemos cerrar nuestra semana de aniversario y unos días más con un triunfo de noticias importantes en el club Sunat ya ha designado que se va a buscar un nuevo administrador para que tome las riendas del club y esperemos que pronto podamos de verdad empezar a pagar las deudas por las cuales hemos caído en ese proceso concursal y podamos nuevamente tener un club saneado y manejado por gente capacitada Sin más gente, empezamos, yo soy Gabu y esto es Hermandad Crem Primera jugada de peligro para el universitario de deporte, sale mal el arquero, no me encabecea, está a punto de entrar la pelota No, no, rechazada por el defensa rival, muy buen centro, bien peleado por Valera, pero para suerte de Cienciano tuvieron a su 26, bien parado ahí Segunda opción, buen pase para Valera, se va Valera, ahora sí Valera, vamos Valera, dale Valera, córner, pero primero juez de línea dijo que no Veamos la repetición, ahí viene el pase de Novit y ese línea tiene una chuleta en los ojos, una vaca, un toro, un edificio de mi vivienda que no lo deja ver Que no hay upside, tranquilo, tranquilo Qué abusivo, hermano Abusivazo, son como dos metros, dos metros y medio Vamos Cabanías, no, tienes que acercarte, Valera Pégale, penal, 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 penal Vamos, vamos A ver Novi, tranquilo Tranquilo Novi, tranquilo Bien Novi, no, nunca supe pero dónde iba a ir esa pelota, holazo Bien pateado de Novi, qué calidad, patea un penal Qué manera de patear, Novi abre el pie Ya muy cerca a la pelota y se la coloca el arquero Hay que tener calidad para patear esos penales Así que bien, buen gol, buen gol muchachos Vamos arriba A seguir, a seguir porque después nos confiamos Tenemos problemas, así que nada Vamos, sincero, igual he estado llegando Así que hay que estar ahí atentos Vámonos, 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 vámonos Vámonos, ahora sí, ahora sí, ahora sí Vamos Valera, te reivindicas Valera, 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 por favor Valera, no Hermano, métele, ve A su causa Métele, macuaca, a ese desayuno Ahora sí, la jugada a la que hace un momento reaccionamos Pase de Quintero para Valera Para que ahora sí esté frente al arquero Meta el gol Tiene el arco a disposición Pero el defensa es anciano Ahoga el grito de gol No, vámonos, 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 vámonos No, ¿por qué le das eso? Voltea, espérale Pégale ¡Bum! ¡No! ¡No, me caqué! ¡No puede ser! De voltees así Alfajeme Tranquilo Tranquilo Está de espaldas Alfajeme Tanta experiencia, hermano Deja de reclamar Si lo has malogrado No seas malo Ah, puede ser Les dije Les dije Les dije Les dije, hermano No, carvalo Ningún Papelos penales También, hermano A ver si ya no ha Empezado a presionar un poco más adelante Lo que ha hecho que la uno salga tan cómoda Ya no puede iniciar Tantas jugadas de ataque Como tuvimos en el primer tiempo Ahora sí Las pocas que tengamos Vamos a tener que ser finos Pero hay que reencontrar el ataque Porque lo hemos perdido Y Hay que tener cuidado con esas Porque si enciano Llega, llega Y hay que tener cuidado con esas A ver si presionamos También No nos confiamos Porque la podemos pagar un poquito caro Ahí Ábrelo, ábrelo, ábrelo Ábrelo, ya lo viste Ábrelo, hermano Está solo Está solo Está solo Está solo Está solo Pase al lado extremo izquierdo de la cancha Para que Cabanías Venda la falta Hay un toque No sé si para penal Pero el árbitro cobra Y se dispone a patear Enzo Gutiérrez Vuelve con gol Pero vemos la repetición Mamita Casi la fallas, hermano Casi la fallas Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Uy Ah, que pasó con miedo esa pelota A ver, ahora necesitamos Estar muy atentos Y no desaprovechar las que tengamos Porque Porque hemos perdonado mucho otra vez Como el partido contra UTC UTC Sí O no sé contra quién Pero bueno Manucci Cuidado Bueno Uff Cuidado gente Cuidado estoy diciendo Y no estamos teniendo cuidado Métete, métete Guarriza Métete Guarriza Zucar Uy Hermano Zucar Pégale 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 No Ahora Centro al área Para que Zucar la pare Se haga un espacio Y después Hermano Para mí duró dos horas Esa pelota nunca entraba Pero Zucar vuelve a mojar Por segunda vez consecutiva Gol universitario Va 3 a 1 Uoooo Ahora sí Zucar Bien 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 Zucar Bien Bien Ahora sí Hermano Te reivindicaste Esa es la que teníamos que asegurar Que te decía No tenemos que asegurar el partido Bien gente Terminó el partido Triunfo de la U 3 a 1 Perdonamos muchas jugadas Creo yo Pero felizmente Se pudo Ganar Por una diferencia De más de un gol Eso es importante Cuando se iniciaron No atacaba Porque atacó bastante Durante el segundo tiempo Pudimos conseguir el tercer gol Zucar que ya había fallado un gol Saca una jugada De no sé dónde Y con la pelota La acaricia Y despacito Entra el arco rival Así que Se reivindica Sobre ese aspecto Valera Muy buen partido Faltó el gol Creo para que Redondeara Un buen encuentro Kina con algunas Imprecisiones A mi parecer Pero en líneas generales El equipo Sigue siendo muy explosivo El primer tiempo Pero los segundos Nos terminan costando Un poquito más Penales Polémicos Y me parece que también Los fuera de juego Estuvieron un poco Más sancionados Dicho todo esto Gente Gracias Por ver el video Hasta aquí No se olviden De darle like A este video Compartirlo Suscribirse Activar la campanita Seguirnos en todas Nuestras redes sociales Que se la estamos dejando Acá abajo Y con nosotros Será hasta un próximo video Gente Y dale u Chao